¡Pero Malmón besa! ¡Pero Malmón besa! Si llego en todo tenemos que montar, con mucho orgullo la vida a tierra. Así que nos la monta, viviéndole al cielo, nos dé un pedacito para descansar. Cuando nuestras piernas con todo y escuela se aflojen, nuestros brazos no soportan el chicoteo del último reparo. La gente, la banda y los ganaderos callen. Y tú los llaves allá contigo, donde todas las tardes serán de gloria y triunfo para nosotros y los digas. ¡Fuera capas! ¡Fuera gente! ¡Vengan los cabezales mis valientes! ¡Tu monta ya la he dado por buena! ¡Amén! ¡Ahí está! ¡A este estadallín! ¡Ahí siguen los retadores mis amigos! ¡Ahí sigue! ¡Esto levanta bonito! ¡Le busca! ¡Le quiere mandar a la rosa! ¡El paya es la vieña más raro! ¡Al cuarto de campo! ¡Ahí está! ¡Está bajada! ¡Buena monta, buena monta! ¡Venga la monta! ¡Venga la juventud! ¡Venga la jacka! Y aquí viene el ingeniero Rubén Orozco Gómez, también a saludarle y a los dos felicitarlos por esta jugada bonita. Señoras y señores, venga el aplauso, venga la señora. Venga la señora. Venga la señora. Venga la señora. con síntaro el comisador de la comunidad de los comunes que se ha encontrado con su hijo un español retinto de 6 años de edad que viene a dar la lucidez a Ruedo que viene a brindarnos con esa del caballo español con el cuarto de milla y ahí vamos a estar con lo dicho y es que el pícaro suñador que acombre todos los reparos con esta monta con esta gran vuelta ahí está la salida todos los que salen reivindiciendo todos los que elegiren con el pícaro y es el cambio y ahí se va con el paso de la rueda el redondel sigue jugando el primer maravillado ahí sigue el toro aprovecha los pícaros ahí la vacada buena la monta venga y ahí está y ahí es rapidísimo esquina baja en Chepader cuidado 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 chepé no hay fuerte para el hombre bravo y ahí es ya y ahí es ya la vuelta esta es la salida los hombres de la guerra y ahí es la vuelta esta es la salida los hombres de la guerra y ahí es la vuelta que bonito señoras y señores la vuelta esta es la salida los hombres de la guerra ahí de donde mando el maravillado se agarra señoras y señores aumenta con el mercado por delante pero el maravillado sigue resistiendo sigue resistiendo sigue aguardando contra el pícar hay, hay de ahí ahí se agarra la ciudad que bonito señoras y señores la vuelta esta es la salida los hombres de donde mando el maravillado se agarra señoras y señores ahí está aconsejando por delante pero el maravillado sigue resistiendo sigue aguardando contra el pícar y ahí ahí termina la jugada que bonito señoras y señores y ahí ahí termina la jugada que bonito señoras y señores bueno mis amigos ese sorteo decía Macuco ese toro está muy fuerte a un jinete que cayó pero que le echó todas las ganas y que nos brindó un espectáculo y ahí miren el señor ganadero dice que no pase ninguno de mis retoños quiero que venga para acá porque quiere quiere que vaya para allá arriba ok pero aquí le va a dar el saludo y también nos vamos a mandar allá contra el club el chilaquil el chilaquil el chilaquil le estaba tomado y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está ¡Sigue a la cubana! ¡Sigue a la cubana! ¡Ahí está el mariano! ¡Ahí está el suavecito! ¡Va el bravo! ¡Va el bravo! ¡Hay 50-50! ¡Quien se va! ¡Se 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 queda! ¡Y siguen los frutados! ¡Vamos a ver quién te va a lo que te promete! ¡Ey, ey! ¡Denle espacio! ¡Denle espacio! ¡Denle espacio! ¡Denle espacio! ¡Denle! ¡Denle, compadre! ¡Aquí está el suavecito! ¡Vas! ¡Bien todavía! ¡Ay al final! ¡Ahí está el suavecito! ¡Y no va a que llover! ¡Aitión! ¡Aquí está el suavecito! ¡Aquí está el suavecito! ¡Vamos! ¡Y fuéltame! ¡Esta es la salida! ¡Dale su vida! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está Juanitos! ¡No! ¡La suavecito! ¡¿Están nombrándonos! ¡Están diciendo borrechadas! ¡Aplóquenle a la Sevilla! ¡Aplóquenle a la Sevilla! ¡Aplóquenle a la Sevilla! ¡Vamos con los seguintes hermanos! ¡Sigue ahí! ¡Sigue la curada! ¡No me lo distraigan! ¡Aquí estamos! ¡Vamos ahí este cantero! ¡Curando! ¡Cabajado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!